Buenas tardes. Voy a hablar en primer lugar de los temas que hemos tratado en el Consejo, incluido el almuerzo. Este último ha sido en compañía del ministro de Asuntos Exteriores del Líbano, que nos ha explicado la situación interna de su país, en que existen dificultades importantes para elegir al presidente de la República. En segundo lugar, la situación de los refugiados. Ha insistido mucho en algunas cifras que son realmente esclarecedoras. En este momento en el Líbano, el 25% de la población total son refugiados sirios. En un país en que, lo he dicho alguna vez, la renta por individuo es la quinta parte de la Unión Europea. Eso significa que el número de refugiados por kilómetro cuadrado, que probablemente sea el indicador más expresivo de la situación, es de 231 refugiados sirios por kilómetro cuadrado. Eso está provocando serias tensiones en la sostenibilidad de las finanzas, especialmente en lo que se refiere a los servicios esenciales. La otra advertencia, la otra observación que el ministro de Asuntos Exteriores ha querido comunicarnos, es que en estos momentos Daesh empieza a tener una influencia importante, un atractivo importante, en los campos de refugiados palestinos. Lo cual me ha llevado a recordar que el gobierno español propuso hace ya algún tiempo la celebración de una conferencia internacional, Madrid II, para desbloquear el proceso de paz en Oriente Medio, iniciativa que ha sido reproducida por Francia en el Consejo de Seguridad y que ha suscitado un apoyo importante entre los miembros del Consejo. En esa conferencia, a imagen de Madrid, se sentarían las partes implicadas en el conflicto, juntamente con la comunidad internacional. Yo he subrayado que esa conferencia me parece que debe celebrarse con la máxima urgencia, porque estamos en un momento en que la solución de los dos Estados puede llegar a ser físicamente imposible de realizar. El segundo gran tema que ha ocupado la mayoría de la parte de las discusiones del Consejo es el que se refiere a Siria. En lo que se refiere a Siria, la intervención que yo he realizado muy telegráficamente es que en estos días estamos asistiendo a algo que era perfectamente previsible. Cada vez que se anuncia un alto fuego, hay un incremento, un aumento notable de las acciones bélicas por parte de los actores domésticos y los actores foreños, para alcanzar, conseguir mejores cartas con las que sentarse en la mesa de negociaciones. Eso es exactamente lo que está pasando. Las partes, todas las partes, las partes internas y las partes oráneas tienen urgencia, tienen prisa en este momento. Rusia tiene prisa, Rusia intervino, como ustedes saben, después de cinco años de guerra, solo ha tenido una intervención importante hace cuatro meses, en el momento en que el régimen de Bashar al-Assad corría peligro. En estos momentos, Rusia está apoyando las ofensivas por parte del ejército del régimen para asegurar su mantenimiento, su posición, su estabilidad. Estabilidad de la que depende la posición rusa en Latakia, de la que depende su credibilidad en los demás países del área, credibilidad que es extraordinariamente importante en una zona que Rusia siempre ha considerado como su patio trasero y, en mi opinión, Rusia quiere resolver esto cuanto antes. Tiene problemas económicos internos, como ustedes saben, con la caída del precio del petróleo y con un barril a 30 dólares, el déficit público en Rusia es de un 7%, que es insostenible a medio plazo. Por eso es perfectamente consciente de que debe acelerar su participación para lograr una solución pronto. Arabia Saudita es otro de los actores que han demostrado urgencia en intervenir de forma significativa en este conflicto. Mucho más después del acuerdo nuclear con Irán, que ha vuelto al régimen iraní a la Comunidad de las Naciones. La obsesión de los actuales dirigentes de Arabia Saudita es que pudiese formarse un corredor que fuese desde Irán, Irak, Siria, Líbano y que tuviese influencia en Bahrein y en Yemen. La situación económica de Arabia Saudita tampoco es excesivamente satisfactoria. La caída del precio del petróleo les ha afectado enormemente y ha provocado déficit públicos que son difícilmente sostenibles y que acabarían con sus reservas de divisas en muy poco tiempo. Por tanto, Rusia tiene prisa, Arabia tiene prisa y Turquía tiene prisa. En estos momentos lo que se ha denunciado por parte del gobierno sirio en el Consejo de Seguridad es que Turquía está bombardeando posiciones ocupadas por los kurdos sirios. El aumento del autogobierno o del protagonismo de los kurdos sirios podía tener influencia en el Kurdistán iraquí y en el Kurdistán turco. Como ustedes saben, Turquía vetó la presencia en la comisión negociadora de los representantes de los kurdos sirios. Dicho eso, explicado eso, creo que el momento decisivo, uno de los momentos decisivos al menos, puede ser la batalla por Alepo. Si Alepo cayese en manos del régimen, se produciría un cambio, un giro copernicano en la situación militar. Alepo es la segunda ciudad, es una ciudad extraordinariamente simbólica y eso permitiría a las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad controlar la frontera turca y cortar las líneas de aprovisionamiento y las líneas de exportación de las que se está sirviendo la oposición moderada, lo cual colocaría a la oposición en una situación extraordinariamente compleja. Hecho el diagnóstico, lo que he propuesto no es diferente de lo que me han oído ustedes desde que empezó el conflicto. La oposición es apoyar el plan de paz de Mistura, altos elfuegos parciales para permitir el acceso de la ayuda humanitaria que empieza a ser urgente, especialmente en las, y no solo, pero especialmente en las ciudades sitiadas y paralelamente la apertura de un proceso de paz en los términos de la hoja de ruta que está aprobada hace muy poco, seis meses para un gobierno de unidad nacional y 18 meses para las elecciones. En términos muy gráficos, lo que he pedido es que se hable menos de Assad y se hable más de paz en Siria. Lo último que quisiera subrayar sobre esto, dada la relación, la interrelación en todos los acontecimientos que pasan en el área, es que a medida que Daesh vaya perdiendo y está perdiendo posiciones en Irak o pierda y está perdiendo o puede perder en Siria con la apertura de la vía hacia Raqqa, aumentarán la presión en otros escenarios en que Daesh está presente. A nosotros nos preocupa especialmente Libia. Yo tuve una entrevista hace cuatro días con el enviado especial del secretario general. Me explicó que en un año la situación militar se ha deteriorado enormemente. La expansión de Daesh en Libia controlando puertos importantes y partes de la costa importante es muy significativa y urge el formar miembros de las Fuerzas Armadas Libias que son las que tienen que tener el protagonismo en tierra. El último punto al que quiero referirme es que acabo de venir, de entrevistarme con mi colega británico, Philip Hammond, para discutir el proyecto de decisión de jefes de Estado y de Gobierno que será debatido en el Consejo Europeo el día 18 y 19. Como ustedes saben, el Consejo de Asuntos Generales se reunirá el día 16. Yo el día 17 compareceré en el Parlamento para explicar a distintas fuerzas políticas el contenido, el alcance y la significación de este acuerdo, y sí anunciarles que el Gobierno español consideraría muy mala noticia que el Reino Unido se viese forzado a abandonar la Unión Europea. Creo que la pertenencia del Reino Unido a la Unión es importante para Europa y, desde luego, es muy importante para España, tanto por las relaciones personales, hay medio de 200.000 españoles en el Reino Unido, como las relaciones económicas en términos comerciales, en términos de inversión y en términos de turismo, como también lo sería, porque pertenecemos los dos a la misma alianza de seguridad, a la OTAN, estamos juntos en la OSCE y participamos juntos en muchos otros organismos internacionales. Por tanto, el Gobierno, respetando siempre los principios en los que se basa, en los que se funda el proyecto europeo, hará todo lo posible para conseguir la adquiesciencia del Parlamento español para que el presidente pueda venir al Consejo Europeo con un mandato suficientemente flexible como para discutir y aprobar eventualmente las modificaciones que en ese Consejo se aprueben. Y esto es todo por mi parte. ¡Gracias!